Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. Un 10 de diciembre, y ya viene el Señor, salgamos a su encuentro. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles, tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de malvivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor Cuando el corazón del hombre se cierra, siempre encuentra justificaciones para continuar en su iniquidad. Es la historia del sufrimiento de todos los profetas y es también la historia de Juan y de Jesús. No son aceptados por sus contemporáneos, arguyendo razones que van directamente contrapuestas las unas a las otras. Lo importante no es ya el mensaje, ni quién es el que lo ofrece. Lo importante y la dificultad es el corazón. Todos lo hemos experimentado en la vida diaria. Cuando no aceptamos a una persona, o bien cuando alguien no nos acepta, lo menos importante son las causas para negarnos a recibirlo. Y todo se vuelve pretexto y motivo de enojo. A los profetas los desterraron, los acusaron de idólatras, de perturbadores del orden, de muchas otras cosas con tal de no escuchar su palabra. A Juan y a Jesús los acusan a uno de endemoniado por su forma austera de vivir y al otro también de endemoniado y pecador por compartir con los hombres que más lo necesitaban, como lo manifiesta el mismo Jesús en la comparación con el juego de los niños. En nuestros días se acusa y se denigra a quienes hablan la palabra de Dios, a quienes defienden la dignidad de la persona desde su concepción o a quienes exigen justicia. También hoy encontramos, podemos encontrar muchos pretextos para cerrarnos a la palabra de Dios. Que si los escándalos de la iglesia, que si los conflictos de nuestros días, que si la falta de tiempo, que si la pandemia nos ha encerrado y tantos otros motivos para cerrarnos a la palabra. El Señor, en el libro del profeta Isaías, que hoy escuchamos como primera lectura, afirma con nostalgia, Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. La palabra de Dios y sus mandamientos siempre nos darán vida. Y es esa verdadera sabiduría la que rige los caminos del hombre. Adviento es abrirse a la palabra de Dios. Dejemos a un lado los pretextos, la desidia y la indiferencia. Hoy el Señor viene a hablarte. Tiene un mensaje importante para ti. ¿Podrás escucharlo? ¿O te cerrarás con algún pretexto, con alguna justificación? Hoy exclama, ven Señor Jesús. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.